¿La producción nos dice que hubo algo con un oficial en la moto? No, cuando... ¿Se cruzaron? No, no, el auto que venía con el reloj, cuando paso a los atletas de Kenia, se me pone al lado y me dice, salí de la carrera, salí, salí. ¿Que vos salieras? Que yo saliera de la carrera porque no esperaban verme adelante. Ah, para, para, para. Muy cómico. ¿Los oficiales no creyeron que vos eras un competidor? Pensaron que yo me había metido en el kilómetro 30, había pasado lo genial. Ahí tenemos la imagen, ahí tenemos la imagen. Pensaba que me había metido en la carrera a molestar o a cosa, ¿no? Yo venía corriendo, aparte, me decían, salí, salí, no te metas en la carrera, salí. Yo le digo, mirá el número, estoy corriendo, le digo. No, no pasa más que eso. Al menos no te metiste desnudo, ¿no? Como va a ser en Europa, en acontecimientos deportivos. No, no, fue eso nada más, pero, nada, después les avisaron que venía, venía compitiendo, que había hecho todo el recorrido allá. Y, nada, estaba, como estaba sorprendido yo, estaban sorprendidos todos. Ojo que el flaquito es bueno, le dijeron. No, eso es.